Lleva emociones, vivo animaciones, nuevos para mí ¿Qué tienes? Tanto somos tu fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto eres para mí Pero en mis brazos llevaré tus pasos Hasta las que entra en este llama Estar la voz de mi amor Tanto eres para mí La atención que la voz de mi alma Tanto eres para mí Esa magia que mi sueño es mi alma Tanto eres el regalo de Dios Que me ha mandado para que no me sienta en mi corazón Tanto eres para mí Toda la inspiración de mi vida Tanto eres para mí Esa luz que a mi vida encendida A veces todo y siempre algo más Cuando llueve en las mañanas Ya son dices que me he oído Tanto eres para mí 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 Voy a emprender la piedra De nuevo Y dice El es para mí Para mí Hay que bonitas querer Como te quiero yo El es para mí Para mí Como te quiero yo Nadie te va a creer A mí me voy a ir El es para mí Para mí El es para mí Por eso te crezco a ti El es para mí Para mí Amor de mis pecores Me haces feliz